el arte se adueña de la fiesta del tinajón una gala en la plaza de san juan de dios reunió lo mejor del talento local el público disfrutó de solistas agrupaciones infantiles corales del ballet de camagüey el folclórico y la orquesta maravilla de florida un elenco que desbordó elegancia en el escenario el presidente de honor el maestro adalberto álvarez reconoció la cooperación de organismos e instituciones para el buen desempeño de los festejos la participación de creadores de la vanguardia el amplio movimiento de artistas aficionados el trabajo de las casas de cultura y los promotores impregnen un dinamismo cultural a la ciudad del 7 al 13 de noviembre valiosas son las presentaciones de quienes piensan el mundo desde la cultura muchos dan vida a la fiesta del tinajón las propuestas ocupan espacios donde artistas y espectadores son protagonistas en camagüey hay me amargos sistema informativo de la televisión cubana